Mira, ahora que estamos solos, quiero que hablemos, ¿sabes? Sí. Vos no tenés ningún derecho a meterte en la vida íntima de Pablo. ¿Pero cómo no me voy a meter, Mora? ¿Qué querés? ¿Un hijo impotente? ¿O algo peor? ¿Qué me querés decir? Te quiero decir que si un chico a esa edad no funciona, es porque algo está andando mal, hay algún problema. Háblame claro, por favor. Mora, ¿qué es háblame claro? ¿No entendés? Así es como te querías ocupar de Pablo. ¿No te das cuenta si antes, Pablo, no dejaba títere con cabeza? ¿Qué? Yo no sabía que era así. No sabía que era así, Mora. ¿Vivís colgada en una rama? Antes Pablo iba con un amigo a ver prostitutas. ¿Pablito? ¿Qué? ¿Ningún chico? No, 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 ningún chico. Pablo es un hombre grande y tiene que comportarse como tal. Y por eso estoy preocupado, porque algo anda mal. ¿Pero qué? ¿Puede estar enfermo o algo así? No, ojalá que esté enfermo o algo así, no algo mucho peor. ¿Peor? ¿Pero qué puede haber peor que una enfermedad? Nada. Mora, que se haya vuelto gay. Ahí sí te juro que lo mato.